Millonarios esta semana ha sido como el mal administrador que va de acuerdo a su presupuesto y se emociona a final de mes y se va gastando los ahorros. Hace mucho rato no pasaba, lo mencionábamos en el cierre de la transmisión desde octubre de 2022, que Millonarios perdiera dos partidos consecutivos. En esa racha tan difícil que tuvo y que casi lo deja por fuera de la fiesta final en el campeonato anterior, en la que le pasó algo más o menos similar. Tenía muy buenos ahorros, baja el ritmo, baja la intensidad y al final terminaba quedando obligado a ganar en Barranca Bermeja en la última jornada de aquel cuadrangular para clasificar a la fase final del fútbol profesional colombiano. A mí me parece que Boyacá Chico ha sido un equipo muy serio hace rato en condición de local, lo habíamos dicho antes del partido, no lo decimos por el resultado de ahora. Aún así el favoritismo recaía en Millonarios porque dos de tres resultados le servían y porque hace mucho rato, como lo venimos mencionando, pues no perdía dos partidos consecutivos. Y fue un primer tiempo que, más allá de que las anotaciones del Chico llegan en la segunda mitad, empezó a anunciar el equipo de Tunja lo que iba a intentar hacer, cuál era su plan de juego, porque se estaba jugando la vida en el estadio de la ciudad de Tunja. Solo tres hombres en el fondo, el resto muy lanzados, los laterales agresivos llegando a línea de fondo, presionando los centrales de Millonarios para obligarlos a jugar en largo, sobre todo a Moreno Paz, atacando territorio de Perlaza con Aleo, el extremo por ese carril, que termina siendo sustituido al término de los primeros 45 minutos para darle paso a Ángelo Peña, el autor de uno de los goles del conjunto visitante. Y en el primer tiempo uno dice, bueno, esta tormenta en algún momento va a pasar, Millonarios se va a acomodar en el partido y en el momento en el que se acomode, va a ser el Millonarios que conocemos en este tipo de instancias, en este tipo de definiciones. Hubo un rato en el que sentíamos que, sobre todo Daniel Cataño, conectaba y activaba circuitos Millonarios, crecía cuando eso sucedía. El tema es que Cataño no siempre estuvo en ese nivel de conexión que pedía, que necesitaba, que requería el conjunto embajador. Ibecam David Castro, inquieto, tratando de proponer cosas distintas, cuando se la daban con algo de ventaja, cuando toma carrera ya impulsado, es difícil frenarlo, no solo para la defensa del Boyacá Chico, sino para la de cualquier equipo. Hay una jugada polémica, al final la gente no se acordará mucho de esto, porque creo ya con las ayudas audiovisuales, con el tema del VAR, pues podemos coincidir, al menos nosotros aquí, el equipo de la transmisión, en que no era penal, la pelota le pega en la mano a Cruz, el jugador marcado con la camiseta número 7, pero no amplía el volumen del cuerpo, no hay un movimiento adicional, y en ese sentido el VAR llama a Ortega, que me parece que acierta después de recibir esa ayuda de parte del videoarbitraje. Habíamos advertido al término del primer tiempo, ojo con las malas entregas, cuando Millonarios todavía no estaba perdiendo el partido, lo dijimos, ojo con las malas entregas, en medio campo, con los laterales también, Arias estaba teniendo mucha dificultad para entregar bien la pelota, y eran errores no necesariamente forzados, que le daban vida al rival, a esas pelotas cruzadas, hay un balón que no parecía llevar tanto veneno, que cae a ese espacio entre Montero y Perlaza, y advertíamos de alguna manera de la pasividad del conjunto embajador, incluso desde el primer tiempo, en el segundo llegan los goles, el primero el de Millonarios, el centro de Perlaza es muy bueno, lo mide, levanta la cabeza una carrera corta, Moreno Paz, que estaba en ataque, porque todo nace de una jugada de pelota quieta, de una jugada de tiro de esquina, se levanta bien por detrás del jugador que lo referenciaba y cabecea de buena manera, y uno dice, listo, solucionado el tema, Millonarios ya hizo lo más difícil, que era hacerle un gol a Boyacá, chico, y es cuestión de gestionar el tema, de manejar el asunto, porque ahora necesitará marcar dos goles el equipo local para darle vuelta a esta situación, Millonarios evidentemente lo gestiona muy mal, se desconecta, da por terminado el partido cuando todavía teníamos al menos media hora en el reloj, y Boyacá, chico, no renuncia a ese plan de la primera mitad que estábamos describiendo, en el primer gol es una cadena de errores, sí, todo el mundo dice el de Vargas, y tiene razón, porque al final es lo que queda ahí en la foto, pero para un equipo que se está jugando la clasificación a una final, no te pueden conducir en carril central, no te pueden conectar por dentro con tanta facilidad, y todo el mundo en Millonarios mirando, al final Vargas intenta cortar, y termina asistiendo a Cruz que vence a Álvaro Montero, y un minuto después, porque bien, está bien, Millonarios lo gestiona mal, duele el gol, pero aún así en ese momento todavía tenía la clasificación en el bolsillo, porque con el empate Millonarios clasificado, saca posterior a ese gol, y todo el mundo se enloquece como si Millonarios necesitara hacer otro gol para clasificar, no era su situación en ese momento, se lanza todo el mundo, nadie se queda, únicamente los centrales, y en un contragolpe, en una transición, Boyacá, chico, genera superioridad numérica, viene el gol de Ángelo Peña, en una jugada en la que Montero no logra, digamos, reaccionar de buena manera, ataja en primera instancia, pero el balón termina quedando ahí a borde del área grande para que alguno de los que venía de atrás lo capturara, y la segunda anotación de Boyacá, chico. A mí no me gustaron los cambios de Alberto Gamero, y lo decíamos en el desarrollo del partido, Millonarios puede que gane, porque individualmente a veces alguien se saca el conejo del sombrero y te brinda la solución, pero no correspondía con lo que ha sido una idea de juego durante todo un semestre, sacar a Becam David Castro, que te puede dar candelita por banda, que te da picante, que te ofrece cosas distintas a la mayoría de los jugadores en terreno de juego por meter a Fernando Uribe, que lastimosamente está muy lejos del nivel de aquel Fernando Uribe que fue tan importante para este equipo, y luego un volante para el ingreso de Luis Carlos Ruiz, termina ahogando con tres delanteros centros, ocupando casi siempre el mismo espacio y el pelotazo allá, al como sea. Vamos a ganar esto al como sea, porque una idea clara la abandonamos en el remate de este partido. Parecía ser el mensaje del cuerpo técnico de Alberto Gamero. Y por último, creo que hay una diferencia muy grande en cómo defendió Chico la ventaja en ese rato de partido respecto a cómo lo hizo Millonarios en esos minutos, porque Chico sí se hizo amigo de la pelota, quiso defenderse con la pelota, no renunció nunca a un tercer gol, incluso en algún momento parecía más cercano el tercer gol, la tercera anotación de Boyacá Chico, que el empate de Millonarios. La tarea para el cuerpo técnico y para la gente que está alrededor esta semana, hay un aspecto físico que tendrán que trabajar, porque evidentemente hay un desgaste producto de la cantidad de juegos que ha tenido Millonarios en este 2023, pero hay un aspecto mental que seguramente es el más delicado. Cuando un equipo viene también y te pierde dos partidos tan delicados, dos partidos que te dejaban a la puerta de conseguir el objetivo en los dos escenarios, en la sudamericana y en el torneo local, evidentemente habrá que trabajar la cabeza, recuperar la confianza y al final el mensaje para el grupo es, sí, muy doloroso lo que pasó, pero Millonarios en ambos torneos sigue dependiendo de sí mismo y si hace la tarea en ambos escenarios va a conseguir chulear esas dos casillas, clasificar a la final del fútbol colombiano y a la siguiente fase de Copa Sudamericana.